Música Ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, apiádate de mí y respóndeme. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo... Aleluya, 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 aleluya. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Jesús, mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Jesús, no está aquí, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sentimiento de aquellas mujeres que fueron al sepulcro a terminar de dar sepultura a Jesús, según la costumbre judía. Y el sentimiento del cual nos habla, al no encontrar el cuerpo de Jesús, Jesús es el desconcierto. Y a lo largo de la historia de los hombres, el misterio de la muerte siempre desconcierta, nos desubica. Lo hemos escuchado tantas veces, nadie está preparado para enfrentar la muerte. Aún desde la fe, cuando lo contemplamos a Jesús en Getsemaní, aquella noche del jueves después de la última cena y antes de que lo arresten, nos dice el mismo Evangelio de Lucas que Jesús sudó sangre. Y este sudar sangre, los comentaristas que dicen que Lucas era médico, lo cita porque aún hoy quienes están condenados a muerte, minutos antes de la muerte, también sudan sangre, como que hay unas venitas chiquitas en la frente que se revientan. Nadie está preparado ante la muerte. Y el desconcierto toma a estas mujeres. El desconcierto que también de una manera particular en este año nos ha tomado a todos ante el misterio de la muerte. tal vez desde marzo hasta hace poco, cuando nos preparábamos y nos cuidábamos, el tener que aceptar, y no saben con cuánto dolor de nuestra parte los curas, que tengamos que hacer los responsos en la calle, al frente de la Iglesia. Con el paso de los días damos gracias a Dios que lo podemos hacer así, que podemos rezar el responso. Buenos Aires hace apenas un mes que lo comenzó a hacer nuevamente. Y desde que tenemos entre nosotros al COVID, también el dolor que no le podemos poner nombre, el dolor de la internación de un ser querido, de la muerte, y que nos volvemos a reencontrar con ese ser querido a través de sus cenizas. Esto es dolorosísimo. Muchos de los que estamos aquí lo han experimentado. Yo recuerdo en abril, cuando se escribían todos los protocolos y la provincia los iba entregando, nos lo hicieron llegar allá en abril. Y me acuerdo que nos dijeron para que ustedes se puedan preparar para acompañar el dolor de quienes no van a entender que tengamos que obrar de esta manera. Y de hecho es así. Pero en medio de este desconcierto, en medio de este dolor, en medio de la incomprensión, la misma que sufrieron también estas mujeres, el desconcierto no solamente fue porque Jesús murió, el desconcierto fue porque ni siquiera encontraron su cuerpo, había desaparecido. Pero esto que nos pasa a nosotros como a esas mujeres tiene una respuesta. Y por eso estamos celebrando la Eucaristía, la respuesta es Jesús resucitó. Y a las mujeres tampoco les fue fácil hacer este camino junto con los discípulos hasta aceptar y descubrir que Jesús había realmente resucitado. También a nosotros, cuando nos embarga el dolor de la muerte, nos cuesta hacer este acto de fe. En Jesús resucitado. Porque después del acto de fe en Jesús resucitado, aparece la esperanza de que nuestros difuntos están con Dios y que la muerte no tiene ya la última palabra. La última palabra la tiene la vida. Y que un día nos vamos a reunir con todos nuestros seres queridos difuntos. Este es el misterio de la vida del cristiano. Lo hemos dicho muchas veces en las misas en este último tiempo. El COVID, la muerte por el COVID, no es lo mismo enfrentarla con Dios que sin Dios. No es lo mismo enfrentarla con la certeza de que en Jesús resucitado nuestros difuntos se están gozando de la vida eterna y que en Jesús resucitado un día nos vamos a reunir que pensar que después de la vida en la tierra ya no hay nada. A nosotros nos anima esa esperanza. Unos más, otros menos, tendremos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Pero tenemos esta certeza. Y por eso estamos aquí. Así como ayer, el fin de semana que celebrábamos a los santos, invitábamos a rescatar la virtud que sobresalía de los santos de quienes tenemos especial devoción. Yo en un momento de silencio los invito a que rescatemos la virtud que ha destacado a aquellos difuntos por quienes hoy pedimos la misa. Aquellos difuntos que su ausencia hacen doler el corazón. Y que rescatando la virtud le demos gracias a Dios por la vida de aquellos que nos acompañaron en el peregrinar en la tierra y ahora los confiamos a la misericordia de Dios. Presentamos ahora nuestra oración comunitaria. A cada intención respondemos Dios de la vida, escúchanos. Por nuestros pastores que en la iglesia proclamen al Dios que es Padre y quiere que el hombre viva, oremos. Dios de la vida, escúchanos. Por todas las familias que han experimentado situaciones de muerte, que puedan asumirlas con fortaleza y esperanza. Oremos. Dios de la vida, escúchanos. Por nuestra comunidad, que acompañe a todos los que sufren la angustia ante la pérdida de alguien que aman. Oremos al Señor. Dios de la vida, escúchanos. Todo esto, Padre, lo presentamos con la confianza de hijos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Fuiste tú quien me eligió, no fui yo quien te elegí. Te doy gracias, mi Dios y Salvador. Fuiste tú quien me eligió, no fui yo quien te elegí. Te doy gracias, Señor y Salvador. Gracias, Señor, por el amor, por toda la vida y la creación. Gracias porque nos llamaste para ser tus hijos y darnos tu amor. Gracias porque nos llamaste para ser tus hijos y darnos tu amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta con bondad estos dones, Señor, para que tus hijos difuntos sean recibidos en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu estilo. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, a quienes la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque para los que creemos en ti, la vida no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. ¡Gracias! Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Osana en el cielo, osana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo, osana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo, tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos Diciendo, tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Sergio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Especialmente a nuestros seres queridos Familiares, amigos que recordamos Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Miendo nuestras voces y nuestros corazones Decimos a nuestro Padre del Cielo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, soy digno de que Entrense en mi casa Pero una palabra tuya Avanzará para sanar El cuerpo de Cristo Amén Amén Cristo resucitado Cristo resucitado Es el alimento Que nos da fuerza Y la vida Él se entregó por nosotros Y nos regaló La vida eterna Ahora Recibiremos Un adelanto De ese cielo Nos unimos A quienes nos reciben A Jesús Eucaristía Rezando juntos La comunión espiritual Jesús Creo que estás presente En los pobres Los que sufren En la comunidad En tu palabra Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo Y deseo vivamente Recibirte Ya que no puedo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven a mi vida A mi corazón Te recibo Abrazo Y uno Del todo a vos No permitas Que me aparte Nunca de ti Amén Como lo venimos Haciendo en este tiempo Para recibir la comunión Permanecemos En el lugar Vamos a tener Un poquito de paciencia Los ministros Van a ir recorriendo Quienes van a comulgar Cuando se va acercando Al ministro Se quita El tapabocas Si después alguien Queda sin comulgar Mientras nos estamos Volviendo los ministros Levanten la mano Para que Podamos también Acercar El sacramento De la Eucaristía Soy ciudadano De su reino Voy anunciando Su amor Hay una estrella En mi camino La luz divina De la fe Ella señala Mi destino Llegar a ti Jerusalén Soy peregrino Y caminante Soy mensajero De la paz Traigo a los hombres El mensaje Que con nosotros Dios está Hay una estrella En mi camino La luz divina De la fe Ella señala Mi destino Llegar a ti Jerusalén El primer El primer de noviembre Y el 8 de noviembre Podemos ganar la indulgencia plenaria Para los difuntos Este año El Papa Francisco Con la autoridad Que le da Ser el Obispo De Roma Nos ha regalado Para que En todo el mundo Todo el mes De noviembre Pueda ser tiempo Para ganar la indulgencia plenaria Visitando el cementerio Haciendo una oración En la iglesia Confesando Y comulgando Dentro de este tiempo Y de estas posibilidades Aparte de que sea Durante todo este mes También las personas Que son de riesgo Y que no pueden venir Al cementerio Que lo pueden hacer Desde sus casas Haciendo la visita espiritual Al cementerio Por eso para que Seamos también Nosotros Transmisores De esta invitación Que hace el Papa A rezar Por nuestros difuntos Durante todo este mes De noviembre Por eso vamos A rezar ahora Juntos La oración Del credo Por las intenciones Del Santo Padre Para ganar la indulgencia Plenaria De nuestros difuntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Un hijo de nuestro Señor Que fue el Señor De la gracia De la gracia La nación De la santa De la vida Valeció Por el poder De la sociedad Fue el visitado De la verdad De la vida Descendió a los cielos Al tardar De la vida De la vida De los cielos De la vida Está sentado En la fecha De la vida 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 Del sueño De la vida De la vida La vida De la vida De la vida por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Antes de retirarnos, los voluntarios que estaban con el alcohol, yo los invito a que comiencen a pasar nuevamente para los que estamos todavía parados para recibir un poco de alcohol y nos vamos yendo. Dar gracias a Dios por poder celebrar esta Eucaristía, agradezco al Intendente que nos acompaña y que pudimos celebrar la misa aquí en el cementerio con todos estos cuidados y al aire libre. Y también, por otra parte, aquellos que no han dejado los sobres con las intenciones por quienes hemos rezado, lo pueden dejar en este momento. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y los felicito porque no hizo falta que hay que ir a casa rápido. Ya cada uno está buscando su lugar, su vehículo, y esto es por la de que somos responsables. Muchas gracias. 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 Gracias.